Pregunta si esto de la mente holográfica, hubo un par de preguntas así específicas. Y yo también tengo una mente holográfica, ¿y qué puedo hacer con la mente holográfica? Buenísimo. Sí, lo que nos llevó toda esta investigación es que este es el modo común en que las personas piensan y usan su conciencia. Todos generan imágenes allí afuera. Hoy voy a tomar el pedacito que siempre le toca a Fernando. Él dice que tiene un conejo didáctico y le pide a la gente en los encuentros que imaginen un conejo delante de ellos. Así que los que están en casa y no han hecho el curso con nosotros pueden hacer eso. Imaginar el conejo didáctico, el tamaño que tiene, la forma, y entonces esto. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma está? Y cuando uno imagina estas representaciones, lo que se da cuenta es que las puede mirar la panza del conejo, mirarle la cabeza al conejo, mirarle la cola, mirarlo de arriba. Las imágenes que uno trae a la conciencia son holográficas, son en 3D. La gente como yo, que no es muy visual, imagina el conejo en unas formas de tamaño que ocupa el conejo y entonces para mí está como por acá y tiene las orejas de este lado y la cola está de este lado. No sé muy bien si es blanco, negro o a pintitas, ocupa un volumen y yo diría que en mi mente es como un bulto marrón o negro o oscuro, pero sé exactamente de qué lado están las patas y de qué lado están las orejas. Así que es posible que alguna gente como yo no haga unas imágenes cinematográficas o realísticas, sino que trabajen con volúmenes y formas. Igual pueden pensar en un tío y una tía y saber de qué lado está el tío y de qué lado está la tía, aunque no vean si tiene la barba, si tiene los anteojos, si tiene camisa o si tiene pullover, sino que se ven como volúmenes y uno opera sobre esas imágenes. De esta cualidad de imágenes, a veces cinematográfica y a veces solo volúmenes, todas las personas tienen y lo ubican en el espacio para poder pensar en las cosas. Además de esas imágenes que la gente hace allá afuera, nos dimos cuenta que hace sonidos en su cabeza o muy cerca de la cabeza. Por eso se ha pensado durante muchos años que el pensamiento está vinculado únicamente al cerebro. En el cerebro se producen las relaciones químicas y los contactos, pero la conciencia ocurre en imágenes y sensación afuera, en sonido dentro de la cabeza o en espacios cercanos. Así que toda la investigación de estos años fue para descubrir esto, que había una serie de pensamientos, algunos que flotaban por aquí en el espacio en forma de imagen y algunos que flotaban por aquí en forma de sonido. Y que unos y otros podían darnos sensaciones en el cuerpo, emociones cuando los percibíamos. Lo siguiente que fue como...